Buenos días, tardes o noches, soy Cepi5 y bienvenidos a un vídeo más para mi canal. Después de mucho tiempo vuelvo a estar aquí frente a la cámara, frente a esta cámara que tanto miedo me da. Aunque bueno, realmente no es la primera vez después de mucho tiempo que me grabo nuevamente. Me gustaría agradecer a todos vosotros, a todos los suscriptores de este canal por seguir aquí cada semana, cada mes. Llevo ya emitiendo vídeos en el canal y esperemos que dure mucho más. También agradecer a todos aquellos suscriptores recientes que se han suscrito y están apostando por este canal. A pesar de ser un canal muy normalito en comparación con otro tipo de canales más famosos, en principio no tengo mucho tiempo libre y solo subo dibujos. Dibujos que o bien me los pedís vosotros o son dibujos de mi infancia, de aquellos anime y manga que han representado una parte importante de esa vida de pequeño, de esa infancia. Y he querido compartir con todos vosotros, no solamente para recordarlos yo mismo, también para despertarnos algunos buenos recuerdos. De todas aquellas personas que han visto estos personajes tales como Rantaro en Ninja Boy, Rantaro, Do Remy y todo ese tipo de series antiguas. Que todavía quedan muchas, ¿no? Muchas más series que subiré, ya que subo un vídeo a la semana y tampoco me da tiempo a poder mostrar todas aquellas series. Que, digamos, representaron una parte importante para todos. Y vamos ahí directamente al tema. Digamos que el curso de dibujo, porque esto es un vídeo para presentar ese curso de dibujo, es un curso, pero se estará dividido en 5 bloques. En 5 listas de producción, ordenadas por un nombre. ¿Para qué? ¿Por qué no poner todos los vídeos en una sola lista? Pues porque sería una confusión. Lo mejor es que cada tema específico sea dividido en diferentes listas de reproducción. Para que así cada persona busque realmente lo que quiere aprender en ese momento, ¿no? Consultar aquello que quiere ver. Creo que así, de esa forma, ordenando las cosas, uno aprende mejor. Porque yo soy una persona muy desordenada. Y si no ordeno las cosas, pues te vuelves loco. Es como cuando tienes, en vez de tener una libreta normal, tienes un portablog. Pues digamos que cuando vas escribiendo en el portablog, tú le vas añadiendo hojas. Y cuando ese portablog, si te abren las anillas, pierdes las hojas y se te lia un cacao, ¿no? Entonces, por mucho que la ordenes, tú ya tienes ahí un cacao que no te entiendes. Es imposible saber qué tema, qué página pertenece a cada tema. Y entonces, lógicamente, no puedes estudiar bien lo que tenías, digamos, ordenado. Bueno, a no ser que le hayas puesto en numeración a cada página. Por eso lo voy a hacer así. Voy a ponerle un título, ¿no? A cada parte de ese tutorial. Que es uno, es un cursillo, pero dividido en cinco listas de reproducción diferentes, con cada tema específico. Yo creo que así está bastante bien hecho. Si no, si creéis que de otra forma se podría hacer mejor, podéis ponérmelo aquí abajo en los comentarios. En lo que veis mejor, ¿no? Lo que yo lo digo desde mi punto de vista. Ya cada uno que me exponga, ¿no? Lo que opina. Y en esas cinco partes, esas cinco listas de reproducción son las siguientes. La primera es la teoría manga. Como el nombre indica, la teoría manga, pues, es teoría, ¿no? En esa parte del tutorial hablaré sobre el manga, el anime, el cómic en general. ¿Qué es el manga? ¿Qué es el anime? ¿De dónde surgió? ¿Qué se puede obtener en el manga? O sea, ese tipo de preguntas, ¿no? Que se deberían hacer y se deberían conocer para entrar en este mundillo, ¿no? También hay que decir que esto se puede aplicar. Yo me baso en el manga de anime, que es lo que yo dibujo, ¿no? Pero también se puede aplicar al cómic en general, ¿no? Al fin y al cabo, el cómic es un arte de expresión, ¿no? Un arte que engloba, ¿no? Diferentes técnicas que te permiten, digamos, mostrar a través de viñatas y textos un tipo de historia, ¿no? Así que podéis darle el uso que queráis. Pero claro, principalmente para aquellos amantes del cómic japonés, pues, va dedicado este curso. Ya cada uno lo... Que coja de ese curso lo que quiera y lo utilice para lo que mejor le convenga. Bien, pues eso. El primero, como he dicho, es teoría manga. Irá enfocado en eso. La segunda lista de reproducción es género manga. Que forma parte de la teoría, sí, pero es más enfocada al género y número del manga. O sea, con géneros quiero decir... ¿Para quién va dirigido ese manga? ¿Para qué personas quieres dibujar? ¿Quieres hacer una serie para niños o para adultos? ¿O quieres hacer una serie para personas de todo tipo? Ahí entra el género manga. Como por ejemplo, el shonen que es para chicos, el shouyo que es para chicas y el shinen que es para adultos. Luego está el yuri y el yaoi que son cosas aparte, ya para el gusto de cada uno. Yo ahí no entro. ¿Que me pedís que haga algo relacionado con ese tema? O sea, dependiendo de qué, lo hago. Tampoco me voy a poner a dibujar pechos ni cosas pervertidas. Que principalmente no se puede subir a YouTube porque YouTube tiene una censura. Pero bueno, que vosotros me comentéis aquí abajo lo que... De todo lo que yo vaya diciendo, lo analicéis, me comentáis lo que opináis. Y yo ya voy haciendo una lista y voy dándole movimiento a este curso. Bien, como he dicho, la primera es teoría manga, segunda género manga, tercero material y técnicas. Aquí llegamos directamente a... pasamos de la teoría a la práctica. Material y técnicas, pues como dice en la palabra, el título, pues sería presentar ese material que se va a utilizar y directamente aplicarlo a esas técnicas, ¿no? Que tenemos que aprender para dibujar. Es así de sencillo, no hay mucho más que explicar sobre esta parte. Vamos a pasar a la historia y guión. Una parte de teoría aburrida mejor para algunas, ¿no? Porque muchos querréis simplemente aprender a dibujar. Pero otros seguramente saben más dibujar. Pero le vendría quizás mejor aprender, ¿no? A como darle forma a una idea, como decirlo, como desarrollar, ¿no? Una historia. Porque a lo mejor no sabe cómo aplicar ese guión a esa historia, ¿no? Entonces digamos que yo aparte de dibujante soy escritor de manga. Me hago llamar escritor de manga porque hago guiones para manga. Aunque también he escrito alguna que otra novela. Pero estoy especificado directamente en hacer guiones para manga. Porque digamos que escribir de forma literaria no es algo que se me dé muy bien. Y por eso pues voy a enseñaros un poco cómo desarrollar, ¿no? Esa historia y es cómo plantearlas para aplicarlas al cómic y ese tipo de cosas. Y luego vamos a la parte 5. Creo ya que estamos en la parte 5, sí. Que es la parte final que es sombras y color. Que es una parte bastante complicada, por lo menos para mí. Porque aún no he dominado esa parte. Estoy todavía practicando esa parte. Pero bueno, a medida que vamos avanzando yo creo que ya tendré suficiente nivel, ¿no? Para obtener algo básico, algo presentable. Yo creo que tengo suficiente técnica para enseñar esa parte básica, ¿no? Así que vamos a... En esa última parte, en esa lista número 5 de reproducción. Vamos a aplicar colores y tramas a nuestros dibujos. Y vamos a crear sombras. Que es una parte para mí un poco aburrida. Ya que soy muy vago, no me gusta practicar. Pero bueno, gracias a este curso voy yo a forzarme a practicar. Por eso me gusta y estoy ilusionado con este curso. Porque así, yo también al mismo tiempo con vosotros voy practicando. Y practicar siempre es bueno, ¿no? Nunca viene mal. Y eso es todo. Estas son las 5. Están aquí arriba. En pantalla. Estarán puestas. Estaréis viendo seguramente ahora mismo. Estas 5 listas de reproducción del curso de dibujo manga. Simplemente eso. Que espero que os hayáis entretenido en este vídeo. Que espero que no os hayan dado ganas de mandarme a la mierda por tanto hablar. Espero que os parezca bien el cómo he planificado, ¿no? La forma, ¿no? De dar el curso de dibujo. Que iré subiendo un vídeo. No puedo decir realmente que sea cada semana, ¿no? Que sea un vídeo semanal. No puedo decir que sea un vídeo semanal porque no sé el tiempo que voy a tener. Podríamos decir intentar subir un vídeo cada dos semanas como mucho, ¿no? Intentar subir un vídeo cada dos semanas porque eso lleva bastantes horas de planificación, ¿no? De grabar y montar ese vídeo, ¿no? Por eso, pues, seguiré subiendo el vídeo semanal, ¿no? Del dibujando manga y anime. Intentaré volver a hacer retratos que los he dejado un poco de lado. Cuando vea alguna noticia interesante la subiré. Y cada dos semanas o tres subiré, empezaré a subir el curso de dibujo. ¿En qué orden lo subiré? Pues, creo que subiré, principalmente creo que subiré un vídeo de cada lista de reproducción. O sea, uno detrás de otro para ir, para no ir centrándome simplemente en una cosa. Pero ya sí, tengo comentarios, ¿no? Muchos comentarios que dicen, o sea, de personas que tengan más prisa por que vaya directamente, por ejemplo, a la práctica. Y me deje un poco de teoría porque ya saben suficiente de teoría. Pues, quizás, me ponga un poco más con la práctica. Eso ya lo iremos viendo, ¿no? Con el paso del tiempo, conforme, ¿no? Me vayan llegando comentarios y me comentáis porque son pocas personas las que me comentan. Y, lógicamente, si no sé lo que opináis, no sé, ¿no? ¿Por qué camino seguir? Voy haciendo aquí las cosas a lo loco, a cómo me surgen. Y eso es todo. Espero que paséis un buen día, tarde o noche, según el horario que estéis viendo este vídeo. Como suelo decir siempre, que soy un pesado y siempre me repito. Espero veros otro día más en el próximo vídeo, en la próxima semana. Si os gusta el vídeo, dadle un like. Me ayudaría bastante a que se compartan y llamen la atención mis vídeos. O comenten todo lo que deseen, son libres de hacerlo. Siempre y cuando sean comentarios y críticas gratuitivas. Y nos vemos en las próximas semanas. Señorara, matane.